Doble crimen se registró en una finca del Cantón Naranjal en la provincia de Guayas. Varios crímenes perpetrados por extorsionadores se han registrado en Guayaquil. La policía investiga qué bandas están detrás de estos ilícitos. Tenemos un informe especial. Consejo de la Judicatura ratificó suspensión por 90 días contra el fiscal de Manaví, Juan Carlos Izquierdo, investigado por la muerte de la modelo Naomi Arcentales, ocurrido en Manta. Detienen a funcionaria de la Comisión de Tránsito del Ecuador, tras ser acusada de exigir 80 dólares para un trámite de prescripción de multas. La Noticia en la Comunidad La experiencia de informar Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, ya estamos listos nosotros como todos los días para informarles aquí en la Noticia en la Comunidad. Comenzamos, licenciada, buenos días. ¿Cómo está, Huguito Alisson, amigos televidentes? Excelente miércoles para todos, ya mitad de semana, de una. Ya, complicita semana, licenciada. ¿Cómo está, mi querido Hugo, Roselena? Un abrazo con todo cariño para ustedes. Estamos listos para continuar con la información. Y entonces, ¿por dónde comincipeamos, productor? Vamos con el desarrollo de la información inmediatamente. Ah, ya, entonces vámonos con la información directamente para ustedes. Dos heridos y un fallecido. El resultado de un nuevo hecho violento generado en el sector de Flor de Bastión. Esto es al noroeste de Guayaquil. Con este crimen sigue subiendo la cantidad de muertes violentas en la zona 8. Veamos. Un nuevo hecho de sangre se registra en Guayaquil. Todo ocurrió en el sector de Flor de Bastión. Un fallecido y dos heridos fue lo que dio a conocer la autoridad de seguridad mientras llevaban a cabo las investigaciones. El sonido de los disparos alarmaron a los habitantes de la zona. Solo pudieron observar al fallecido en el piso. Una vez constituidos en el punto, verificó que se encontraba una persona fallecida de sexo masculino mayor de edad, el cual presentaba heridas con similares características al paso de proyectiles. Dos personas heridas. De ahí que se hicieron las gestiones necesarias para ayudar a los heridos. Fueron trasladados hasta casas de salud. Del fallecido daban más detalles. No, no tienen ningún antecedente. Las personas heridas, una persona presenta antecedentes por robo y eso ya está manejando el personal eje investigativo. Que el lugar se ha vuelto peligroso. Los moradores del sitio no quisieron dar mayores detalles de lo ocurrido. La información que yo sé que me han dicho, o sea, que estaba tomando ahí. Y en el sector sí sé que... Se ubicaron cuatro vainas percutidas como indicios. Son una persona que ha venido a pie, lo que indica un morador. Informó Julio César Saona. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Un hombre fue baleado en la cooperativa Valerio Estacio, noroeste de Guayaquil. Se trata de la misma zona donde asesinaron a dos adolescentes el pasado viernes. Observaron el momento del crimen. Pocos se atrevían a hablar por temor. Este es el tercer asesinato en menos de cinco días aquí en la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil. La víctima, Roosevelt Perlaza, de 22 años, quien estaba caminando por ese sector. Según lo que se puede obtener mediante las entrevistas que se realizó en el lugar, manifiestan que son dos individuos que estaban caminando y llegaron justamente donde la persona que hoy falleció. En el sitio, las unidades especializadas de la policía hallaron 10 indicios balísticos. El oxiso registra antecedentes penales. En el año 2020, por ocultamiento de cosas robadas. De la misma manera, en el lugar se encuentran las unidades especializadas, con la finalidad de poder coordinar con la fiscalía y poder dar con los autores, cómplices y encubridores. Informó Adriana Peralta. Y ahora les comentamos que un nuevo crimen se registró la noche de este martes en el Cantón Durán, provincia del Guayas. La víctima tenía apenas 17 años de edad y sus asesinos le propinaron más de una docena de disparos. Los indicios quedaron en plena avenida a la vista de todos quienes observaron con asombro tal nivel de agresividad en contra de un muchacho todavía menor de edad. Es un joven de 17 años, no tiene antecedentes, no se registran procesos. El hecho se registró en el circuito centro del Cantón Durán, provincia de Guayas. Allí, en aquella avenida Humberto Ayala, fue perpetrado el hecho violento en contra de aquel adolescente identificado como Steven Leandro. Según detalles, el suceso se habría perpetrado alrededor de las 21 horas cuando Steven salió a comprar a una tienda del sector. En esos momentos se acercaron unos desconocidos quienes dispararon en su contra y luego corrieron hacia el cerro Las Cabras. Fue trasladado en un vehículo policial hasta una casa asistencial donde ya los galenos indicaron que había fallecido producto de las heridas. Al momento personal de Dinased se encuentra realizando la tarea investigativa. Se conoció que en horas de la madrugada procedieron con varias diligencias en busca de posibles autores, de acuerdo a las características proporcionadas por los moradores. En el lugar se logra divisar 19 indicios balísticos, los mismos que fueron recogidos por criminalística. Y al momento de Dinased se encuentra levantando información relevante y referente a los hechos ocasionados del día de hoy aquí en el Cantón Durán. Informó José Morales. Continuamos informando, dos hombres que conversaban en el portal de una vivienda en Manta, provincia de Manaví, fueron baleados por sicarios que les dispararon en 13 ocasiones. Las víctimas sobrevivieron al ataque criminal, ambos están hospitalizados. Dos vecinos que conversaban en el portal de una vivienda fueron atacados al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. El dueño de la casa y su inquilino resultaron heridos. Y con el alquilino se han venido a conversar acá afuera al portal. Ya han pasado una moto y se han bajado y le han caído a bala ahí al alquilino. Y mi hermano por estar ahí también recibió una bala en el brazo. El atentado criminal ocurrió en el sector de Altamira. En la escena la policía levantó indicios balísticos de un arma automática que descargó en segundos una ráfaga de balas. Pudimos fijar alrededor de unos 13 indicios balísticos, pero continuamos haciendo la explotación del lugar, pues ya que se está verificando otro tipo de indicios también relacionados o asociados al hecho que se cometió. El ataque causó conmoción en los habitantes del sector que aseguran es la primera vez que se registra un hecho tan violento en la zona. Es terrible, como le digo, para las familias de una otra manera, pero no es tan cerca, pero igual es preocupante por la delincuencia, por el sicariato, por todo. Y solo queda de pronto cuidarnos. Primera vez por aquí no tenemos conocimiento de otro evento de esto parecido. Los heridos fueron identificados como Javier de 59 años de edad y Freddy C, ambos ecuatorianos. Mi hermano ya está fuera de peligro, pero el otro señor está bien grave. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Ocho de la mañana con ocho minutos, un doble crimen se registró en una finca del Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Las víctimas eran dos hombres que tenían heridas de disparos de armas de fuego. Uno de ellos era taxista informal. Lo dejaron sin vida con varios disparos en su cuerpo, en medio de plantaciones de cacao donde sus familiares solo pedían explicaciones. Salió a trabajar como taxista informal y estuvo desaparecido un día. Y ahora lo encontraron en estas condiciones. Mi papá encontró el muerto aquí en la finca y él me llamó a mí para llamar a la policía. Aparentemente con un impacto de proyectil a la altura de la cabeza. Es lo que tenemos al momento, se está levantando indicios, tomando versión a testigos. Los asesinos dejaron el carro abandonado en otro sector, conocido como 11 de agosto. En este, el Cantón Naranjal en la provincia de Guayas, el automotor estaba encendido. Pero eso no era todo. Buscaron en este sitio y 200 metros más adelante. Otro acompañante que estaba con él, posteriormente dentro de las investigaciones y buscando y haciendo un estudio del sitio donde fue encontrado el primer cuerpo, a 200 metros más adelante, aparece un segundo ciudadano. Es decir, de este evento, dos ciudadanos fueron victimados aquí en el Cantón Naranjal. El chofer fue identificado como César Jaime y quien supuestamente era su acompañante, Josué Vázquez, conocido con el alias de Pepe Grillo. Mayores detalles no se pueden dar hasta que una vez se ubiquen a los autores de este lamentable acontecimiento que se ha suscitado aquí en la localidad de Naranjal. La Policía Nacional realiza las respectivas investigaciones sobre ese doble crimen. Los agentes aún no determinan si el motivo fue por un intento de robo o por ajuste de cuentas, informó Charlie Pisa. También les comentamos, amables televidentes, que la Policía Nacional confirmó que el ciudadano asesinado la noche de lunes en la avenida 25 de Julio era trabajador de uno de los puertos en Guayaquil. El gobernador de la provincia considera necesario reforzar la seguridad de estos empleados. Antonio Fernando Suárez Mariño es el nombre de aquel ciudadano que recibió el impacto de varios disparos que salieron desde un automotor mientras circulaba por la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil. De inmediato, la policía logró establecer que no registra antecedentes penales, por lo que se descarta que su crimen responda a algún tipo de venganza. Sin embargo, se conoció que era trabajador portuario. La investigación que tenemos es que es trabajador del puerto. El crimen se registró cerca de las 19 horas del lunes a la altura de la ciudad de la Santa Mónica. Se cree que en esos instantes salía luego de cumplir con su jornada de trabajo. Las autoridades reconocen que este nuevo hecho de sangre se relaciona a bandas criminales que operan con la droga y que su nueva víctima pudo ser alguien que se negó a colaborar con estas organizaciones. Si cada muerte violenta es un punto, ese mapa te lleva a un lugar, hacia el sur, específicamente hacia donde está el puerto. ¿Por qué? Porque por ahí tienes el problema de la contaminación de la droga. Puede ser que sean parte o puede ser que no permitieron que sean contaminados los contenedores. Por ello, el gobernador del Guayas y el comandante de la policía en la zona 8 consideran necesario reforzar la seguridad para quienes trabajan en los puertos de la ciudad y que debido a las funciones que desempeñan se encuentran expuestos a cualquier tipo de amenazas a cambio de permitir el ingreso de droga. Hasta los contenedores. En coordinación con Policía Nacional y las instituciones podemos redoblar esfuerzos, cambiar estrategias, cambiar de forma dinámica los puntos de patrullaje para ofrecer ese debido resguardo. Se está manteniendo, se va a mantener capacitaciones con ellos, charlas directas, aparte del patrullaje preventivo. Informó José Mora. Permítanme decirle rapidito, militaricen los puertos, militaricen. No le pueden poner un guardia a cada empleado. Que como decía el señor oficial de policía, no cumplió, no quiso hacerse de la banda para meter la droga, sopló algo, dio algún dato o no cumplió con el encargo que le hicieron y le dieron el billete. Lo dijo el señor oficial, él. O sea, se manejan varias hipótesis dentro de un mismo marco. Exacto. Es que él, él es un oficial que sabe cuál es el manejo que está ahí. Cómo, voy a decirle yo, no cómo intoxican los contenedores. Sí. No cómo los meten a la droga. Es súper preocupante sobre todo porque ya en este año, en los 40 días de este año, hay tres personas asesinadas, trabajadores. Y el año pasado uno como ocho. Y en total, bueno, en los últimos años han sido con estos ya 18. Ah, se da cuenta. En los últimos años. Militaricen los puertos, señores. Entonces se lo planteó. Militaricen, lo hemos dicho mil veces. Y no porque yo digo. Claro. Lo dicen expertos. Gente que sabe. Es la única manera de poder tener más control, señores. En lugar de tenerlos haciendo un bivaca afuera de la peni, que, insisto, lo he también escuchado de expertos. Ahí no hacen nada porque no pueden entrar. Los militares por ley, la constitución no se los permite, no pueden entrar. Acciones ya. Acciones ya. Eso, bueno. Porque estamos planificando, nos pasamos a planificar. Les comento, yo veo más viejo y no veo los resultados. Que es Carlos Julio. Carlos Julio, por lo menos, se va a hacer viejo también esperando que no le damos paso. Está listo, esperándonos con información. Así es. ¿Dónde te encuentras, mi querido Carlos Julio? Buenos días, mi querido Carlos Julio. ¿Qué tal, mi estimado Huguito, Rosalena, Alinson, amables televidentes? Muy buenos días. Oiga, estoy en el sector de la Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. Aquí en menos de cinco días, tres muertes violentas se han registrado bajo el estilo de sicariato. Oiga, es sorprendente, alarmante. Y eso preocupa a los habitantes de esta zona de Guayaquil. ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar, nadie quiere dar una opinión, comentar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a alguna represalia. Dos sujetos llegaron caminando por este sector. Por este sector vinieron caminando. Cuando fueron amenazados por otros sujetos en moto, le dispararon a uno y el que murió tenía un antecedente por ocultación de objetos robados. En el 2020, según los datos proporcionados por la policía, fue identificado como Roosevelt Perlaza, de 21 años de edad, quien asegura vivía en la zona. La policía llegó el día de ayer en horas de la tarde a recabar información, pudo coger algunos datos y aseguran también estar tras la pista, tras la pista de los sicarios. Hemos conversado tras cámaras con algunos moradores de esta zona de Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. Pero, merece el señor Gurmendi, por favor, no queremos hablar. No nos ponga micrófono, no nos prenda cámara. Respetamos eso por temor a alguna represalia. Esto es lo que se registró la tarde de ayer. En imágenes también podemos apreciar cómo la policía, a través de su departamento de criminalística, llegó al lugar, hizo levantamiento del cadáver y también cercó el área con cintas como esta, como la que vemos ahí, que dice peligro, cinta amarilla, para hacer el levantamiento del cadáver y buscar mayor información. Este es el ingreso de la Valerio Estacio, donde repetimos en menos de cinco días tres hechos violentos bajo el estilo de sicariato. Con esta información, ¿qué tal? Muy buenos días. Transmisión en vivo y en directo a través de RTS. Compañeros, despedimos con este enlace desde el noroeste de Guayaquil. Huguito, Rosaleta, Alinson, sigan con más información en los estudios. Gracias, Carlos Julio, por la información que nos brindas. Tenemos que irnos a un corte, ¿no? Corte y regresamos con más noticias. ¿Qué dice usted? ¿No vamos a un corte o no? Bueno, en la provincia de Guayaquil nos manda unos datos que más luego le vamos a dar. Referente a los carros recuperados, robados y recuperados, referente a las armas incautadas y referentes a los delincuentes detenidos en Guayas y en distintas provincias del país. La productividad en Guayaquil. Sí, aquí está, por ejemplo, que han recuperado 102 carros, pero no me envía el número de carros robados. Pueden ser 3.000 carros robados y se han recuperado 102, como que no suena bien, pero no sé si serán 3.000. Es decir, yo estoy haciendo una especulación al respecto. Me agradaría que me envíe cuántos carros son los robados y cuántos son los recuperados, porque me dice que son 102 los recuperados. Claro, me parece bueno. Vamos con más noticias, amigos. Los televidentes dos hombres fueron asesinados por parte de individuos que los habían extorsionado para brindarles protección en Guayaquil. La policía abrió una investigación para determinar qué bandas están detrás de estos ilícitos y poder así determinar a los responsables. Adriana Peralta con el informe. Las cosas ya no se han sido activos por parte de las autoridades para frenar estos delitos, informó Adriana Peralta. 8 de la mañana y 24 minutos. Vamos de tumbo en tumbo. Medio nos curamos de una gripe y nos da pulmonía. ¿Verdad? Se cubren la delincuencia, por decirle, de los que roban en los vehículos. Ya. Un poco a mayo. Y pasca en los de acá a cobrarle la vacuna. Estos alucinando. Claro, es como que si se pusieran de acuerdo. De acuerdo, correcto, totalmente de acuerdo. Pero por otra parte decimos, bueno, porque acá tenemos campo libre. O si no dicen, ¿sabe qué? Hermano, como que aquí ya nos estamos, vamos cambiando de especialidad. Claro. Ya, ahora dediquémonos a esto de acá. Pero esa es una preocupación total para los comerciantes. Absoluta. Sobre todo el nerviosismo, mi querido Hugo y Allison, por el hecho de que la gente está emprendiendo en sus negocios y vienen otros habidos y los extorsionan y si no, te mato. Oiga, en una semana lo pelan, pues. En una semana se te llevan todo. La inversión y el capital ganado y lo otro todo lo pongo. Y no solamente eso, el esfuerzo de tu trabajo, sino que además te matan. Además, exactamente, te dejan de ir a por tiro. En lo que va del año son 422 enuncias que se han detectado a nivel nacional, se han recibido, de las cuales 91 o 92 son pertenecientes a la provincia del Guaya. Ya, un ratito. Un momento, un momento. Bueno, a nivel nacional estamos ya en cifras de 377 y solo en la zona 8, 125. Recuerden ustedes que ayer decíamos 133. En 39 días del año. Y si sacamos un promedio... 40 días del año. Y si sacamos un promedio serían 3 muertes violentas por día. Más de 3. 3 y pico. 3 y pico. Ya mismo llegamos a 4. 4 y pico. 3.5. Casi ya mismo llegamos a 4. Porque no hay medio muerto, ¿no? Eso nunca lo habíamos visto en la historia de nuestro país. Correcto. Que creíamos que el año pasado íbamos a tener las cifras más alarmantes. Pero estamos empezando los años con ustedes en 40 días. El señor Guadalupe me envía esto. Armas incautadas, 186. Pero imagínese usted, señor Gobernador, sin ánimo de, lógicamente, desmerecer el trabajo que han hecho. 186 armas. Y vea todos los días cómo andan armados. O sea, al lado de un millón de armas que andan por afuera. O 100.000, o 50.000, o 40.000. 186 armas incautadas. Estoy hablando solo de Guayajá. Delincuentes aprehendidos. 1.046. ¿Y cuántos están presos todavía? ¿Cuántos permanecen en la cárcel? Esa es la pregunta del millón. Y lo que dije, ¿no? Vehículos recuperados, 102. ¿Y cuántos fueron robados? Porque si recupera 102 de 120, de 150, excelente. Pero si recupera 102 de 1.000, como que la cifra no es... Claro, esos son los datos de la productividad en la zona 8. Otra cosa es los índices de violencia, de robo, de todo. Exacto. Pero que no se compensa, Roselena, con lo que vemos a diario, pues. Claro. Lo que vemos a diario, el robo de vehículos, los asaltos, los armas y todo lo demás. Hasta el choro más fulero anda con un revólver o una pistola. Es verdad. Así es. Tienen una facilidad para adquirir, como que vayas a comprar pan a la panadilla. Exactamente. Compañeros, tenemos información desde exteriores. José Morales ya está listo. ¿En qué punto te encuentras, mi querido José? Buenos días. Repito, buenos días. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Excelente mañana para todos ustedes. Nosotros estamos en estos instantes desde Lomas de Urdeza. Y presten mucha atención. Aquí existe un terreno que está preocupando a los habitantes. Solo observen, analicen. Veamos. Estamos en estos instantes apreciando esta inclinación. Esa línea inclinada que va hacia la parte alta. Esa es la línea que ocupaba el terreno anteriormente. En esa inclinación era este terreno. De pronto, hace poco más de un año, de acuerdo a lo que nos manifiestan, se empezaron a realizar tareas, trabajos en este lugar. Y allí empieza el dolor de cabeza para los habitantes, para los moradores, quienes ven un peligro. En vista de que constantemente se está deslizando el terreno. Generando peligro, obviamente, para los moradores. Caballero, buen día. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Ustedes nos manifiestan. Ya poco más de un año en el que vienen presentando... Dos años en el que se viene presentando esta situación. El terreno se está deslizando de a poco. Buen día. O sea, el terreno que se está deslizando de a poco. Ahora en el invierno ha empezado esa erosión. Porque si hubiese empezado, de acuerdo a los años, ya se hubiera venido abajo. Ahora con el invierno empezó esa erosión. Y el temor de todos es, de acuerdo a las cosas que están pasando en el país, los deslizamientos. Y usted ve que eso está bien feo, ¿ya? Se vino en deslizamientos. Esto les preocupa mucho, ¿no? Eso tiene que ser porque vinieron a hacer unos, este, ¿cómo se llama? A retirar la tierra y socavaron demasiado arriba. Entonces, ellos hicieron ese muro de contención. Pero no es suficiente porque avanzaron hasta arriba y entonces socavaron lo que sostiene la calle de arriba. Que es lo que ustedes pueden estar observando. Entonces, es un peligro. Ok, incluso en la parte alta, si podemos graficar un poco, en la parte alta se puede observar ya como la vereda, la vereda. Que en esa zona hay una calle y la vereda ya se encuentra en el aire, producto del deslizamiento que constantemente se viene dando. Estamos ya con la presencia del arquitecto Bolívar Sandoval. Él es de Gestión de Riesgo Municipal. Arquitecto, buen día. Acudiendo de forma inmediata ante el clamor de la ciudadanía. Y usted, en esta inspección, ¿qué es lo que podemos ver al momento? Bueno, en primer lugar, esto es producto de una mala práctica constructiva. El irrespeto a las normas y ordenanzas municipales que obligan a hacer estudios de suelo y muros de contención en terrenos que se desarrollan o se implantan sobre laderas de cerro. Aquí se ha procedido a realizar una excavación de forma antitécnica, por decirlo así. Sí, se puede decir. La recomendación es de que traten de respetar en lo posible el perfil natural del terreno, haciendo aterrazamientos. Y lógicamente, donde se producen taludes verticales, hacer el correspondiente muro de contención. Aquí usted puede apreciar, aquí hay un muro de contención del estrato rocoso que debido al sentido de las capas se mantiene. Después hay un muro de contención en una segunda meseta, pero en la última meseta no hay muro de contención. Eso es lo que generó el problema, la no construcción del muro de contención en la última parte. Perfecto. Ahora, en la actualidad, entiendo que esta obra quedó abandonada. Sí, en el momento de la inspección no estaban haciendo trabajo los moradores, al igual como a usted le indicaron, no saben manifestar que hace dos años se han producido los trabajos. Y desde ahí no han hecho nuevos trabajos. Sin embargo, ya se ha contactado a la empresa propietaria de este predio y tengo entendido que ha comparecido ante la Dirección de Justicia y Vigilancia y se ha comprometido en pocos días a hacer el muro de contención, los estudios respectivos y las reparaciones de los bienes públicos. ¿Cómo van a proceder en este caso ustedes ahora? ¿Se va a exigir a que realicen un relleno, en este caso tomando en consideración la inclinación que tenía? ¿O se puede trabajar en base a lo que ya hay? No, se puede trabajar en base a lo que hay, lógicamente, que si el estudio arroja que se tenga que hacer algún reforzamiento o alguna construcción de algún muro de contención, tendrá que hacérselo, porque así lo exigen los especialistas en cálculo estructural y en geotécnico. Esto tiene que ser lo antes posible porque vemos que en la parte alta ya se está tomando lo que corresponde a la vía pública. Sí, lógicamente. Arriba ya hemos tomado acciones. Si usted se dirige a la parte de arriba, verá que hay ya una barrera colocada el día de ayer para que los carros no circulen tan cerca de la zona afectada y no se estacionen sobre la acera, porque producto de la inspección vimos que habían carros estacionados en la acera, incluso hasta el día de ayer. Entonces ya hemos tomado esa acción. Puedo percatarme que acá existe la constante emanación de un líquido, agua que baja desde la parte alta, es decir, el terreno está constantemente recibiendo este líquido y obviamente eso lo torna blando. No es tan así. Lógicamente que hay una filtración de agua porque es natural. El agua se infiltra en las partes superiores, en las partes abiertas, y tiene que ir drenando progresivamente hacia las partes inferiores del cerro. Esta es la falda del cerro, lógicamente drena el agua constantemente. Por eso es que cuando se hace muro de contención se dice, además del diseño de cálculo estructural, tiene que tener los suficientes drenes para que el agua no ejerza la presión y no voltee el muro. Usted verá, por ejemplo, en el muro de intermedio hay unos pequeños orificios, se los conoce técnicamente como lloraderos, por ahí drena el agua. Aparte, se recomienda un dren en la parte inferior y un geotextil que recubra esa parte para que no se taponen estos drenes, para que no entre material fino. Perfecto. Muchísimas gracias al ingeniero Bolívar Sandoval con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Y sí es preocupante. La situación que nos denuncian los moradores son alrededor de 22 metros desde la parte alta hasta el sitio en el cual nos encontramos. Se está generando el deslizamiento y se puede observar también como arriba ya la vereda se encuentra en el aire producto de este desprendimiento del terreno. Compañeros, amigos televidentes, esta es la situación que se vive al momento. También hemos ya compartido para ustedes la respuesta que se brinda por parte de la autoridad o la entidad pertinente. Compañeros, en estudio, ustedes con más información. Adelante. Perfecto, José. Muchas gracias. Que se construya rápido ese muro, entonces. Lo que sucedió en Quito parece que ha despertado ya la inquietud, no solamente en Quito, sino en todo el país. Aquí también sucede. Son pocos los sitios. Porque aquí los cerros son más rocosos. Claro. Es diferente la situación. Pero si vamos a construir lo que estábamos conversando y vamos a tapar los desfogues naturales, la tierra se reforce, tiene memoria. Claro, por supuesto. Yo le contaba el caso que me dijeron en playa. El río tiene memoria. Yo vi una casa que un río partió por la mitad y llamó la atención. Entonces un hombre ya con sus canas, de más de 80 años. Con mucha experiencia. El que se acercó al sitio y estaba cubriendo eso, era reportero en esa época. Y yo le decía, pero ¿qué pasa? Le preguntaron a él. Entonces él dijo, solito, sin que le pregunte, vea, me dice señor, el río tiene memoria. Yo vivo aquí toda mi vida, tengo tantos años. Aquí pasaba un río, lo taparon y construyeron. Y ya el río se acordó que pasaba por aquí y le abrió. Claro. Entonces también los canales de drenaje, las quebradas, tienen memoria. Por supuesto. Y lamentablemente el mismo ser humano es el que destruye. Y después vienen las consecuencias también por el lado de las invasiones. Y dolorosa como lo que nos acaba de pasar en Quito. Súper fuerte la situación. Y allá hay 37 quebradas. Exactamente. ¿Cuántas quebradas más está en esas condiciones? Taponada. No tenemos que esperar que suceda lo que nos ha sucedido en Quito, por Dios. Tanto dolor. ¿Veinticuantos muertos? Veintisiete. Veintio ocho muertos y una persona desaparecida. Y una persona desaparecida. Ahora, por ejemplo, las autoridades que obviamente están con la competencia de, aparte de brindar esta información, de llevar el reglamento, de que se respete, de que no puede haber asentamiento en esos lugares. No, pues. Pero si eso tiene años, de años, de años. Eso es de años. Y perdónenme. Perdónenme. No podemos hacernos a la vista gorda. Perdónenme. Perdónenme. Pero a veces, los políticos que están de turno ahora, fueron los que promovieron esas invasiones. Ofrecieron el oro y el moro. Y aparte que los legalizan también. Exactamente. Esa es otra. Legalizan sabiendo que están en una zona de riesgo. Vea, por una elección son capaces de dar cualquier cosa. Y eso es lo que han hecho. Los que promovieron, en ciertos casos, están de autoridad. Mucha responsabilidad. O los que legalizaron, en ciertos casos, no estoy generalizando por si acaso. No estoy diciendo que es en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en ninguna parte. Generalizando. Los que promovieron, son los que ahora están de autoridad. No ahora, o estuvieron de autoridades. Los que taparon, o pusieron a la gente en los desfogues, son los que estaban de autoridad. Bueno. Entonces, por una elección son capaces de cualquier cosa. Entonces, después tenemos que lamentar. Y la pobre gente tiene que lamentar. Pagar justo porque se retiren de ahí. Mejor que se retiren de ahí, se vayan a otra zona. Preferible. Bueno. Vámonos al corte. Corte y regresamos. Vámonos al corte, niñas. La noticia en la comunidad. La experiencia en la comunidad. En la comunidad. En la comunidad de 39 minutos, 8 y 39. Vamos con más información. Así es. Tenemos que informarles a ustedes que agentes policiales desmantelaron en Loja una organización delictiva dedicada a la fabricación, falsificación y distribución de billetes. Más de 300 mil dólares fraudulentos listos para la circulación fueron decomisados. Veamos la siguiente nota. De madrugada, agentes del grupo de operaciones especiales y de la brigada anticriminal llegaron hasta el sector de San Pablo de Tanta, en el Cantón Zaraguro. Al interior de este domicilio presuntamente funcionaba una fábrica clandestina donde elaboraban papel moneda falso. Es uno de los primeros casos en que se da esta modalidad. Una imprenta clandestina donde se elaboraba ya el dinero falsificado. La estructura delictiva estaba integrada por tres colombianos y un ecuatoriano. Según la policía, escogió ese lugar estratégico para evitar levantar sospechas de la actividad ilegal a la que se dedicaba. Varios meses de investigaciones y cruce de información con Colombia permitieron llegar hasta la fábrica donde imprimían los billetes. El líder de la organización, alias Negro, armó supuestamente toda una estructura para la actividad ilegal. Trasladar la maquinaria que le permitía realizar esta actividad por piezas a través de pasos clandestinos entre la frontera de Colombia y Ecuador. La casa de papel moneda contaba con máquinas de impresión, impresora, contadora de billetes, computadoras, portátiles. Es decir, tenían planificado una producción en grande. Eso pretendían generar al Ecuador como un centro de fabricación de dinero falso para poder distribuirlo a nivel internacional. En el lugar decomisaron 16.600 soportes de papel con impresiones similares a billetes de 20 dólares, sumando un total de 332 mil dólares falsos. La estructura delictiva, al parecer, tenía planificada abastecer a los mercados de Perú, Colombia y Ecuador. Se desmanteló a la estructura que estaba y pretendía fabricar dinero falso en nuestro país. En los últimos cinco años, los operativos policiales han permitido decomisar cerca de 23 millones de dólares falsos. En Quito informó Iván Casamen. Bueno, esa máquina es primera vez que se incauta. Se llama máquina de roto grabado, traída de afuera. En ocasiones anteriores, cuando la policía ha actuado, generalmente incautan el dinero que imprimieron y las máquinas han quedado porque no han valido. Pero ahora es con máquina y todo, o no han logrado incautar las máquinas. Claro. Pero ahora es una máquina especial de roto grabado, traída desde Colombia en piezas. Pero aquí viene la alcahuetería, y ya le voy a decir por qué la alcahuetería. Y no de las autoridades, de las leyes que tenemos. Entonces, ellos van y se someten al procedimiento, ¿cómo se llama este? Abreviado. Entonces, ¿verdad? Las sanciones. Y salen. Contento Lapo Mariano de Jesús, nacionalidad ecuatoriana. Valencia Caicedo Víctor Andrés, colombiano. Jiménez Córdoba Carlos Andrés, colombiano. Y en el grado de cómplice, 10 meses, solamente 10 meses de prisión por hacer lo que estaban haciendo. Buitrón, Mejía y Estefanía, de nacionalidad colombiana. Y una multa tan onerosa, que yo creo que no la van a poder cumplir. ¿De cuánto? 12 salarios básicos. Y tenían ya hechos casi 300 o 400 mil dólares. Ya hechos. ¿Cuánto más irían a hacer? Entonces, se someten al procedimiento abreviado y la sanción para los otros es, este es, 20 meses. Para los que les dije los primeros. 20 meses para ellos, para Contento Lapo, para Valencia Caicedo, para Jiménez Córdoba, 20 meses. ¿Y luego de esos 20 meses? Y la otra persona, 10 meses, la Buitrón Mejía, 10 meses y para todos, 12 salarios básicos. ¡Qué horror! Insisto, no es la autoridad, es la ley alcahueta que tenemos. Ese chiste, o no sé, no sé, los derechos humanos, no sé si eso es procedente. Ese famoso procedimiento abreviado que cualquier sabido que quiere someter, y hay que aceptarlo porque está en la ley. Y entonces, de aquí salen, compran otra, y quién sabe dónde se establece. Claro, lo preocupante es que esto es una red internacional, porque de acuerdo a los avances de la policía, lo que indican es que habría contactos nexos con Colombia, con Perú, y que obviamente ya se han incautado dólares falsos, pero lo preocupante es la situación de que encontraron una fábrica de dólares en nuestro país. Ahora lo bueno, lo bueno es que la policía logró incautar la máquina. Eso. Pero no es imposible que traigan otro. Claro, por supuesto. Si lo trajeron en partes. No, pues, y con la penalidad que es tan blanda, imaginen que ellos van a volver a realizar lo mismo luego de su tiempo. Pero por supuesto, ya mismito salen. Lo que es cierto es que esto del tema de la falsificación de moneda de dinero no es de ahora. Vea. Tiene una larga trayectoria en la historia de muchos países. Veinte meses de cárcel es menos de dos años. Ya. O sea, al cumplir las dos terceras partes, creo que es, ya pueden estar libres. O sea, que de aquí a fin de año ya están libres. Si es que acaso. Y la otra que tiene diez meses, la otra que tiene diez meses, si no sale en carnaval, sale para Semana Santa. Y sale a vacilar, y ya está. Bueno, ¿qué vamos? Vamos con más noticias. Vamos. Es que, como Allison estaba hablando de cuánto dinero decomisado, son 22.9 millones de dólares falsos decomisados en los últimos cinco años. Ahí es verdad. Pero ellos tenían como... Ahora la fábrica. ...trecientos y pico. Bueno, vamos ahora. Hay que ver si no mandaron ya algo a rogar. Con esta información, amables televidentes, la policía desarticuló una banda delictiva dedicada al robo de vehículos y asociación ilícita durante un operativo ejecutado en varios sectores de la provincia de Santa Elena. Trece personas fueron retenidas para investigaciones. La banda estaba integrada por ecuatorianos y venezolanos y se sospecha que están vinculados con los sicariatos ocurridos en la península. En la provincia de Santa Elena, la Policía Nacional, en un trabajo en conjunto con la UNASE, DINASET y en coordinación con la Fiscalía, lograron la desarticulación de una organización delictiva dedicada al robo de vehículos y asociación ilícita. En horas de la madrugada de este martes, se realizaron 15 allanamientos en diferentes sectores de la provincia, logrando la captura de 13 personas. La gran mayoría de los vehículos que fueron robados, especialmente en el año 2021, son de responsabilidad de esta organización delictiva, presumiblemente. La banda estaba conformada por ecuatorianos y venezolanos, quienes registran antecedentes por robo, abigeato, tenencia ilegal de armas, tentativa de asesinato, extorsión, receptación, entre otras. Esta es una investigación de tres meses, donde existen indicios suficientes como para que los señores jueces, los administradores de justicia, determinen lo que correspondería, según mi criterio, la prisión preventiva. La policía no descarta la posibilidad de que esta banda esté vinculada a los hechos de sangre ocurridos en los últimos días en la península. El coronel manifestó que esta organización delictiva adulteraba los documentos de los vehículos robados, para poder negociarlos a otras personas. Pero también se les pedía un dinero a los propietarios. Finalmente los propietarios en algunos casos entregaban el dinero, pero nunca les devolvían el vehículo. Entre los indicios encontrados están armas de fuego, celulares y un detector de señal. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Pichao. Mira, otra vez, ¿no? La policía hace el esfuerzo, trabajo técnico. Tres meses, dice el señor coronel. De inteligencia. Tres meses, pone el pecho a las balas, a veces salen muertos, heridos, con problemas, si no los meten presos, los acusan de violencia, etcétera, etcétera. ¿Aquí qué va a pasar? Lo mismo que pasa siempre. Si usted dice, uno de ellos dice, bueno, sí, yo voy a aceptar que yo robé y procedimiento abreviado. Reconocen la... Procedimiento abreviado que creo que es la tercera parte de la pena. Ya. Y chao, chao pescado. Y como se ha robado tanto carro y tanto billete. Exacto. Tiene para pagar abogado, tiene para poner todo lo necesario. Un promedio de tres vehículos al mes robaba esta banda. Todo lo del 2021. Y claro, y estamos hablando aparte de que estarían involucrados en temas de narcotráfico y sicariato. Todo va relacionándose ahí. Y no solamente esto, sino que además utilizaban el método de la extorsión. Algunos carros, recuerdo, en el 2021 fueron robados en el puerto principal. Correcto. Y a las mismas personas, a los mismos dueños, llamaban después y les pedían mil a dos mil dólares para poderles entregar el carro. Algunos corrieron con suerte de que sí, el carro lo encontraban botado donde daban la dirección, luego de ellos entregar el dinero. Por ahí se presumía que esta misma información lo hacían con gente cercana a los dueños del vehículo. Podrían ser vehículos ya de unas marcas seleccionadas, que en el mercado eran muy buenos. O si no, delinquían en este vehículo de alguna manera y luego lo dejaban botado, pero pedían igual el dinero para comprar el carro. Lo importante es que hay personas detenidas, esperemos que no salgan en libertad, porque si no, de nada vale desarticular estas bandas bien organizadas. Por eso les digo, la policía pone todo. Todo su esfuerzo, todo su trabajo técnico, toda su preparación, su esfuerzo, pone el pecho a las balas. Pero las leyes se burlan de todo. El esfuerzo vale, porque la policía no va a dejar de seguir haciendo el esfuerzo. Ellos son profesionales y van a cumplir la carta cabana. Sí, pero todo tiene que ir de la mano. De la mano, pero exactamente. Si tiene usted esa misma banda, casi un año o menos de un año ya está afuera. Pero son las mismas autoridades que nos explican que el sistema está así y que hay que esperar. Si ellos que son las autoridades no tienen la respuesta o la respectiva ejecución ante la situación. Peor la policía que tiene hasta cierta competencia y lo está haciendo bien. La gente ya vemos con 13 antecedentes delictivos. Por supuesto. No como entran y salen de la cárcel así con facilidad. Pero usted se extraña que lo llaman. Hubo un tiempo, ustedes son jovencitas, yo soy ya viejo, viejo, viejo. Fue un tiempo en que desde adentro de la pene, y todavía hay, te mandaban a robar el carro y tú tenías que ir a arreglar a la pene. Ay, no. ¿Cuánto tenías que dar para que te devuelvan el carro? O sea, eso es de años, entonces, esa problemática. Yo ya era comunicador social. Nos vamos a la parte y regresamos a 8 de la mañana con 51 minutos. Pausa y volvemos. 8 de la mañana y 55 minutos y continuamos informando. Una funcionaria de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue detenida por exigir 80 dólares para un trámite de prescripción de multas. Este trámite que es gratuito y se lo puede hacer en línea inclusive. Pero ella quería 80 dólares para ello. Veamos. Más casos de corrupción salen a la luz en la Comisión de Tránsito del Ecuador. En abril del año pasado, videos captaron a agentes de la CTE, cobrando aparentemente coimas para no controlar a los buses interprovinciales en la terminal terrestre de Guayaquil. Y ahora se presenta un nuevo hecho. Ha sido, pues, detenida una funcionaria al exigir una cantidad de 80 dólares por la realización de un trámite de prescripción. Trámite que, dicho sea de paso, era totalmente gratuito y que hoy en día se lo puede hacer en línea. Es una funcionaria civil en el área de partes y citaciones en el sector de la Marta Roldós. Por parte de la autoridad competente se ha dispuesto el arresto domiciliario con el inicio de la instrucción fiscal para posterior la resolución por el delito de concusión. Indica que los casos de corrupción han sido denunciados en la Fiscalía. Esto no solo es con una persona. Detrás de eso existen muchos más cómplices e encubridores. Lo que hemos querido es desterrar estas mafias que existen a la interna porque algunos son los receptores, pero luego existe una repartición. Agregó que continúa con los procesos administrativos disciplinarios. Se ha dispuesto ya el proceso administrativo y disciplinario que conllevará en este caso la destitución. No solo el funcionario que sale en los videos, sino los demás que se encontraban en una investigación que era realizado por esta propia administración. Informó Roselena Vascones. Hay casos y casos, ¿no? Casos y casos que pasan en todas las instituciones, que no solamente la CT, tampoco nos vamos a hacerlos ciegos en otras instituciones. Y aquí ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, le pidieron a unos reclutas que se querían, que quepa la redundancia, reclutar para vigilantes. Creo que 5 mil dólares, 500 dólares. Y de eso se quedó todo mutis. Nadie dijo nada. No sé si se los devolvieron. Nadie dijo nada. Y quedó, vea. Varias instituciones públicas. Firulay, Firulay quedó. Todo frío. Pidieron ese billete. Para reclutarlos. No sé si era 5 mil o 500. Y el valor era infinitamente más bajo. Y todo ha quedado calladito. Ahora a la funcionaria la agravaron, desgraciadamente, y entonces ahí está el problema. Ese es un caso, ¿no? Y el otro caso, mire, es lo que dicen ahí. Pues prácticamente es más de 7 meses en investigación por parte de la Fiscalía y todavía no son sancionados penalmente. Pero en todo caso, ellos lo que están haciendo ahora, dice, es ya actuar de manera administrativa para que estas personas no sigan en la institución. Pero imagínese usted el caso que veíamos ahí en las primeras tomas. No sé si Walter las puede repetir. Le pagaban un dólar. Un dólar le daban a este vigilante. Y usted sabe que ahí hay... ¿Para qué? Para evitar los controles. Ah, ya. Ahí, en total, Hugo, hay 3 mil buses en la terminal terrestre. Entonces, multiplique. Son 3 mil dólares diarios. Son 90 mil dólares en total. Porque estamos hablando un dólar a cada uno le daban. Ahí están, ahí están las tomas. ¿Por eso? 3 mil cargos. Un dólar a cada uno. Son 3 mil buses que salen diariamente. Es decir que al mes, al mes, yo le hablo al mes, estarían recolectando 90 mil dólares. O sea, imagínese usted, y tanto tiempo la denuncia. Y todavía no se hace efectiva por parte de las autoridades pertinentes. Lo que se ve es que hay evidencia, por eso es que esto se ha hecho público. Y ellos han decidido tomar la justicia, en este caso, de parte administrativa, como lo menciona Rosa Elena, a tal punto de separar, no solamente a la que se dejó Coimara en esta ocasión, sino que a los otros integrantes, compañeros de ella, que también estuvieron dentro de este papel o de este trámite por prestarse para la VAI. Es una magia, por eso es que ahí no está eso. Pero ahí, insisto, no es la única institución que parece de ese mal. Y lo que usted menciona del reclutamiento se da en otras instituciones también, que, es más, te dicen que te van a reclutar, das los 3 mil dólares que suelen cobrar, y al rato de la hora te dicen que ya no hay cupo, pero sabes que tampoco te devuelven la plata. ¿Y la plata? Tampoco te la devuelven. No me diga que es donde yo pienso. No sé, pero sí le puedo decir que es a una institución noble a la cual usted perteneció. Sí, sí me dijeron algo al parecer. Entonces, el problema es que ni siquiera juegan hasta con los sentimientos de las personas, porque la gente se endeuda con el fin de poder entrar y formarse y tener un futuro estable en el tiempo. Yo le voy a decir algo, eso no había, no existía. Pero ahora está pasando. Yo no sé desde cuándo apareció. La corrupción ahora. También me llamaron para decirme que les cobran hasta la jineta. Cuando el recluta no usa jineta. Será el parche que dice el nombre de la institución. Por eso todo esto se debe denunciar. Y yo sigo defendiendo la institución porque la institución no tiene la culpa. Somos los hombres que formamos la institución que a veces fallamos. Pero ¿cuándo sucedió esto? Y lo digo en forma personal, cuando yo era recluta, uno no pagaba nada. Uno entraba y le daban de todo. Es más, cuando uno se graduaba, yo me gradué en la escuela de grumetes en Salinas primero, antes de ser infante. Cuando uno se graduaba le hacían una liquidación porque usted gana un sueldo. Entonces cuando usted termina el curso de 6, 8, 10 meses, le dicen, usted consumió comida esto, uniformes esto, tanto, tanto. Ganó tanto, le queda tanto. Tome, váyase. En esa época en Sucre. Qué pena cómo se cambia la historia y las instituciones lamentablemente están llenas de corrupción. Ahora me dicen que están cobrando hasta 3 mil, 10 mil. Así es. Que le cobran esto, le cobran lo otro. Y si no calificas, gracias, oiga, pero ¿y mi billete? No sé, pues hermano. La próxima vez inténtalo otra vez. Correcto. Participe nuevamente, le sale un papelito, participa nuevamente, pero con otro billete. Que se revelen estas denuncias. Bueno, y que se sancione. Vamos con más noticias, señor productor. Vamos con esta información. Entonces el Consejo de la Judicatura ratificó la suspensión por 90 días contra el fiscal de Manaví, Juan Carlos Izquierdo, investigado por la muerte de la modelo de 23 años de edad, Naomi Arcentales. En primera instancia, la expresidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, había levantado esta sanción. Con pancartas, donde estaba la foto de su hija Naomi Arcentales, llegó Sara Sabando hasta el Consejo de la Judicatura. Junto a su abogado, Luis de García, demandaban que al fiscal de Manaví, Juan Carlos Izquierdo, expareja sentimental de Naomi, se le ratifique la suspensión disciplinaria por 90 días. Ellos fueron recibidos por el Pleno, dando acogida al pedido y dejando sin efecto la medida adoptada por la saliente presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, que levantó la sanción. Se mantiene vigente la medida dictada mediante resolución PRE-RE-031-2021 de 19 de diciembre del 2021. Por tanto, el fiscal a partir de la notificación de esta resolución estará suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta cuando, en virtud de la ley, se tenga que tomar la decisión subsiguiente que corresponde. Noticia que llenó de lágrimas los ojos de Sara, quien con la voz entrecortada clamó justicia. Y que pongo toda mi fe y mi confianza a las personas que ahora nos están abriendo las puertas. Esperemos que las cosas sean transparentes como están hasta el momento. El fiscal es uno de los investigados por la muerte de la joven modelo de 23 años de edad, quien el pasado 12 de diciembre apareció sin vida en un departamento de Manta, donde aparentemente vivía con el funcionario judicial. La próxima semana tenemos casi todos los días diligencias y pericias. Es más, el día de hoy tenemos una audiencia de explotación telefónica en el departamento de criminalística y ciencias forenses. La suspensión de 90 días culmina el 19 de marzo, informó Héctor Romero. Bueno, tenemos que irnos a un corte comercial, pero cuando regresemos conversaremos con Carlos Julio Gurumendi, que nos ampliará la información respecto a unos delincuentes que vestidos de... De policías robaron. ¿Y qué estaban robando? Han asaltado. Vestidos de policía. Imagínense ustedes, amigos. Al regreso conversaremos de eso. Todo se ve ahora. De nada sorprende, señor. Estamos de regreso para darles más información. Andy, estuvimos en el video de unos delincuentes uniformados, ¿no? Así es, correcto. Que se habían uniformado como policías y que asaltaron. Ponga el video, señor productor, por favor, para verlo. Ahí vemos las imágenes. En pantalla gigante, para que se lo vean. Ustedes pueden apreciarlo. Si lo ponen en pantalla llena, mejor. Exactamente. Gracias. Para poder... Ahí ven ustedes, vean. Con un uniforme de policía, supuestamente, ¿no? Claro. De supuestamente policía. Aparentemente. Tenían la pinta. El otro no. El otro no, parece. Uno. Uno no. Solo dos. No, ahí va el otro. Uno fue en el interior, pero él está de civil. El uno va de camuflado y el otro está acá con un chaleco. El uno de civil y el otro sí está. En total son tres hombres. Dos uniformados y uno de civil. Tienen en el piso a las víctimas. Claro. El uno es de camuflado, ¿no? Así es. Sí. Este, degenerado. Dos camuflados. Dos de camuflados. Y ahí está la señorita, ¿no? Pero ella, ¿quién es? Ella me imagino que es una víctima. O es de las víctimas. O también. No, porque no... O también es el gajo. De la gallada. No se sabe. Parece que sí. De la gallada, sí, porque está revisando acá adentro, mira. O sea, es una banda grande. Siete son. ¿Cuántos son en total? Los delincuentes, siete. Son siete en total, entre ellos una mujer. Miren, tiene policía, dicen el chaleco. Sí, dicen el chaleco como policía. Qué barbaridad. Qué horror. Ahí está, pues. Ellos consiguen con facilidad los uniformes. Mira, entran y los están engañando. Bueno, Carlos Julio está en ese punto, queridos compañeros. Y él nos va a relatar con mayor detalle esta situación. Un recuento de este atraco. También, para que nos dé la información precisa. Adelante, te escuchamos. Buenos días, otra vez contigo. Otra vez contigo, querido amigo. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días, compañeras, amigos, televidentes. En efecto, una banda bien organizada se ve en esos videos. Siete sujetos, entre ellos dos hombres con uniformes de la Policía Nacional y una mujer, ingresaron a este local, ubicado justo aquí en la Ciudad de la Alburada, décima tercera etapa, al pie de la Francisco Orellana, frente a un centro comercial. Oiga, ¿qué es lo que pasó? Usted lo ha visto en los videos que hemos rodado, que circula ya en redes sociales, pero uno de los trabajadores de este local nos va a decir, llegaron los dos policías haciéndose pasar como clientes, ¿y qué es lo que dijeron? Buenos días. Buenos días, sí que vinieron a preguntar, como se los he vestido de policía, lo que se hace es abrir el establecimiento, se les da paso, ellos ingresan y se sientan. Se sientan y como se siente uno seguro de la policía, entonces uno ya queda más tranquilo, pero a los dos minutos viene entrando una persona de test moreno, con gorra, maleta. El policía supo decir que era body de él, que estaban aquí en el sector y que querían ver los relojes y uno proceda. Bueno, aquí se vende reloj, se vende productos accesorios de mujer, aire acondicionado, ¿qué más? Equipos iPhone, incluso aquí tenemos también clientes que han cancelado su iPhone y la verdad que todos, como ven en el video, pidiéndonos las cuentas de los teléfonos, o sea, se nos llevaron más de 10 teléfonos en iPhone de oficinas y de ventas. El punto del robo supera los 25 mil dólares entonces. Claro, está más arriba de todo eso, o sea, más que todo por la gama de los relojes. Se venden un reloj de gama alta en la línea invicta, que se pudieron a borrar de 45 relojes. Vemos en uno de los videos que pudo captar la cámara de seguridad del local, de que los sujetos, los dos hombres que se hacen pasar como policías, que cargan en un uniforme, cogen, los amedrentan a ustedes, e incluso los amarran con una cinta o algo así, y los tira al suelo a ustedes. En ese momento, ¿qué les dicen estos hombres? Su acento de la sierra, como todo policía, uno... O sea, para nosotros son policías, porque vienen vestidos desde las botas, chalecos, uniformes reales, gorras reales, incluso pistolas del Estado, del mismo Estado. ¿Se dieron cuenta ustedes eso? Claro, porque incluso nos las rastrillan por la cabeza, incluso no es cualquiera, hasta en la forma como cogen, en forma de dotación. O sea, no es la postura de ellos todos, la serenidad que tienen al estar aquí en el local, el establecimiento. Y vemos también a la mujer que incluso comienza a coger carteras, los relojes, meten en mochilas, en fundas y se van. ¿Aproximadamente nueve minutos duró todo esto? Claro, o sea, tuvieron tiempo para hasta llevarse todo. Incluso evaporadores de aire acondicionado dejaron a medio talle y se llevaron algunas cosas. Entonces, algo increíble. Se siente uno seguro quizás de que entra la policía a comprar, pero son los delincuentes. ¿La primera vez que sucede? No, ya es la segunda vez. Incluso hasta podemos estar seguros que sea 100% señores policías. Muchas gracias, mi amigo. Mis compañeros amables televidentes, un relato de uno de los trabajadores de esta empresa. Aquí está esto, con estas piolitas o cordones, son los que amarraron a las dos personas trabajadoras. Y en el video podemos apreciar cómo los dejaron tendidos en el piso, ¿no? Fundas vacías donde permanecían los relojes, cajas de relojes. ¿Cuántos relojes de esto? 45 relojes de esto, mire, de marca. En esta zona de aquí había gafas de marca también. También se pudieron llevar. Prácticamente en esos videos vemos que han tenido tiempo de rebuscar todo el local. Se llevaron iPhones nuevos de paquete, otros que estaban en reparación. Incluso tras cámaras hay personas que han venido ya a retirar su teléfono, que lo han dejado reparado. Y prácticamente los propietarios, los trabajadores no saben qué va a pasar de aquí en adelante. Ya han puesto la denuncia. El monto del robo supera los 25 mil dólares. Los videos ya han sido entregados a la policía. Están en investigaciones. Es una banda, Hugo, Rosalén, Allison, amables televidentes, bien estructuradas, donde incluso, aparentemente, serían personas que usan el uniforme original de la Policía Nacional. Pero eso está tras investigaciones. La policía dirá qué es lo que pasa si son o no miembros de la institución del orden. Más adelante en esa investigación. Hugo, ¿alguna pregunta al respecto? Carlos Julio, aquí entre los tres tenemos una pregunta. Primero, el local, ¿de qué tipo de comercio tiene? Es decir, parece que tiene de todo. De todo un poco. Por un lado. Por un lado. Y por otro lado, ¿a cuánto ascendería la pérdida? 25 mil, dijo. Más o menos 25 mil. ¿Pero qué? ¿En artículos o en dinero? ¿En qué? ¿En qué no más se llevaron más o menos? ¿En efectivo o qué? Activo. Sí. Efectivo, en productos, etc. A ver, escúcheme. Ya. El local, sí, todo ha sido en mercadería. Todo ha sido en mercadería. Se supera los 25 mil dólares. Decíamos, relojes, se vende relojes, se vende teléfonos celulares, accesorios de mujeres, gafas, lo que es aire acondicionado, accesorios de aire acondicionado para reparación. Laptos también. ¿Laptos? ¿Cuántos Laptos han llevado? Seis Laptos, nueve citas de paquete, ¿no? Todo eso. Entonces, es un local donde se vende electrodomésticos, tecnología de última gama, ¿no? Prácticamente asciende más de 25 mil dólares el robo, mi estimado Hugo. Dime, ¿dónde está ubicado ese negocio, Carlos Julio, exactamente? En la alborada decimatercera etapa. Vamos a ver si podemos salir para que usted pueda apreciar. Por favor. Correcto. En la avenida Francisco de Orellana. Ya. A ver, en la avenida Francisco de Orellana. Voy a salir del local, Hugo. Correcto. Este elemento, mire, es la avenida principal, elementos de la policía, están aquí ya en el lugar. Ya. Vemos, ahí están elementos de la Policía Nacional. Mira, justo es, de lado de acá, por favor, enfoqueme, Javier. Frente a un centro comercial que está ahí. Que circula por la Francisco de Orellana. Viene por aquí, frente al centro comercial nuevo. Claro. Hay una concesionaria de vehículos. Sí, sí. Ahí usted, viene por aquí. Es en plena avenida Francisco de Orellana. Correcto. Que este lado queda la décima tercera etapa. ¿Cuándo fue esto, Carlos Julio? Bien. ¿Y a qué hora, más o menos? El filtro, dice. Eber, ¿cuándo fue la tarde de ayer? Cerca de las 2 y 30 de la tarde. No, no, no. Aproximadamente nueve minutos, de nueve a diez minutos todo este atraco. Los hombres llegaron primero, los dos vestidos de policía, con armamento, uniforme bien parado de los policías, conversaron como clientes. Cuando entró otro sujeto, repetimos la narración de uno de los trabajadores. Perfecto. Cuando llegó otro sujeto, haciéndose pasar también como cliente, pero dijo que era el bodio. O sea, compañero de trabajo. Pero cuando alguien se descuidó, uno de los trabajadores, sacaron sus armas y comenzaron a robar lo que más pudieron. En este escritorio, ellos vemos en el video que se sentaron aquí primero los dos policías, mientras que el trabajador comenzó a ofrecer su producto, su trabajo, ¿no? Claro, claro. Y de inmediatamente ingresaron dos más. Vemos incluso a la mujer en el video que también ingresó una mujer pelo rojo, pelirrojo, la tipa, sacaron sus armas y en fundas, en mochilas, comenzaron a desvalejar todo el local. Correcto. Y esta es una gran pérdida para estas personas que también se están reactivando de poco a poco. Por supuesto. Compañeros, aquí despedimos este enlace, sigamos con más en los estudios. Buenos días. Correcto. Carlos Julio, muchísimas gracias, querido amigo. Vea, el COVID nos quiso acabar y no pudo, pero la delincuencia nos está acabando. La delincuencia nos está acabando. Tienen que reactivar la economía. ¿Cómo vas a reactivar la economía? Ya el COVID ha bajado. O sea, ya podemos un poco más darnos, distendernos, pero cuidarnos. La gente reabre sus negocios y vienen los delincuentes y les roban lo poco que les queda. Roselena, Alison, imagínense, amigos, endeudarse con 30, 40, 50 mil dólares y estos infelices se llevan 25 mil de esa deuda que usted tiene, que le quedará por el resto del tiempo que usted lo pueda pagar. Y que los dejan pasar con facilidad porque como estaban dos primeros vecinos de policía, creían que eran policías y ahora no había sido así. Yo voy a repetir, y como soy viejo, muchos me escriben que dicen que soy viejo temático, sí, soy viejo temático. ¿En qué sitio, Guayaquil, estamos seguros? En ninguna parte. ¿En qué sitio? En ninguna parte. Ni del país. Lo que sí es seguro es que tenemos que irnos al corte, niña. Eso sí. 9 de la mañana con 18 minutos. Ok, al regresar le vamos a mostrar un videíto del caso del empleado del puerto que lo asesinaron. Una persona que por ahí no nos habíamos dado cuenta cuál fantasma se va llevando una maleta de adentro del carro del asesinado, de la víctima. Ya volvemos. Yo creo que llegó a nuestra redacción más adelante, 9 con 19. Y el mundo entero, eso sí que es la nueva comunidad, la experiencia de informar. Bueno, eso fue de regreso. La locura aquí, la locura. Tenemos el videíto, Hugo, lo que usted había anunciado. Ah, el videíto. De la paleta. A ver, a ver, vamos a ver ese videíto. Póngalo en pantalla, señor productor. Que esta persona muy agenciosamente, del lado derecho del señor que asesinaron. Miren, observen, observen ustedes. Lo del sur de Guayaquil, ¿verdad? Al lado del que está sin camisa. El señor sin gorra. Con gorra, perdón. Con gorra, ¿no? Ya. Abre la puerta. Miren, miren. Ahí se mete. Vea. Sale. Saca algo. Ya. Y ustedes lo ven pasando con el maletín en la mano, vea. ¿Vean? Se lleva ahí. El señor se agacha, coge el maletín y desaparece. ¿Qué tenía el maletín? No sabemos. No sabemos. No podemos adivinar. ¿Cómo hacía el señor? Se puso pila. Sencillamente se acercó, abrió la puerta, sacó porque el vidrio estaba roto. Y se llevó. Saca el seguro, se agacha, ahí lo ven, se agacha y ahí va. Con el maletín en la mano. Claro. Todo eso se tiene que investigar, ¿ah? La policía, por si acaso, señores de la policía, aquí está el video completo. Aquí lo tenemos completo, un compañero lo tiene. Pero ese es el asesinato ocurrido en el sur de Guayaquil. Claro. En el sur de Guayaquil, por el lado del puerto. Del señor que trabaja en Puerto Marítimo. En el puerto marítimo. Del señor que trabaja en Puerto Marítimo. Puede ser. La verdad es que hay muchas aristas. Yo tengo algunas dudas. Hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra porque, chicos, hace el video. La persona que hace el video, los otros saben que está grabando. Y sabe que lo que él está haciendo después de que han acribillado. Bueno, eso también es verdad lo que dice el productor. Lo que dice el productor es verdad. Cuando hay accidentes, los primeros son los ladrones que se aprovechan. Claro, eso sí. Y olvídense que, ¿sabe qué? Y algunos no son ladrones. Luego se aprovechan las circunstancias. Sí. O sea, no son ladrones de profesión. Se ha visto de todo, ¿no? La provincia es las circunstancias. Pero no sé, todos ellos son ahí en ese lado cómplices. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho? En lugar de ayudar, andan buscando. Y los que están ahí, sin camisa y los otros, son cómplices. Porque ellos están ahí al pie, pues, viendo. Y abren, se acercan para la puerta y que se lleven la puerta. Claro, pues. Bueno, en todo caso, es un video. Y lo ven que abre la puerta y todo. Y lo tiene la Policía Nacional para que se hagan todas las investigaciones del caso, ¿no? Y se determinen las posibilidades. Ahí están los señores. Vea, ahí viene el tipo, vea. Sacan el seguro, vea. Ahí el señor abre la puerta, mire. Abre la puerta. Abre la puerta, se agacha, ¿eh? ¿Sí lo ven? Claro. Vea, jala algo, que es la maleta, y sale caminando. Y los otros viendo. Y los otros lo están viendo. Sin decir nada. Hasta le ayuda a abrir la puerta, exactamente. Le abren la puerta. Le ayudan a abrir la puerta. Y no decir que era familiar y que se estaba llevando algo del carro. Pero igual nadie puede alterar la escena. Pero, Roselena, familiar y se va. Si es familiar, coge la maleta y se queda. Por supuesto. Sí, pues. Y nadie puede alterar la escena. Y si es familiar, eso no lo quiere. Nadie. Es una situación, el hombre que aparece ahí sin camisa, tiene que vivir, tiene que ser morador de ese sector. Lógico, porque está sin camisa. Un evento que no fue planificado, sino que lo cogieron y lo acribillan a este señor. Y él sale a ver, es un curioso más. Oiga, ese que está sin camisa es el barrio. Claro. Nadie sale sin camisa a 10 cuadras de su casa. Pero se ve que hay una mujer, hay una señora. Hay una señora ahí atrás, correcto. Sí. Ahí hay un grupo de personas. Hay un grupo de personas. Vea, hay un grupo de personas. Hay cuatro oradores del sector. Es que no queda ahí otra persona. No, vea, ahí va el hombre ya con la maleta. Claro. Y se la lleva solito. Ahí la policía puede averiguar qué pasó, qué tenía esa maleta, por qué se la lleva. Puede ser, como bien dice el productor, y estamos de acuerdo totalmente porque eso lo hemos visto mil veces. La gente cuando hay un accidente, cuando hay algo, aprovecha para robarse lo que más puede. ¿Ya? Lejos del cargo. Y de ahí desaparecen. Por supuesto. Como cuando se han mirado con los pollos, ¿qué es lo que la gente... Grabando y robándose los pollos en lugar de llamar a la ATM o a la UNO. Y viendo de qué pueden aprovecharse. Claro, siempre se aprovechan. Bueno, tenemos un comunicado de último momento, señor productor. ¿Dónde está? Póngalo, por favor, para poderlo... A ver, nos lo... A ver. Señor... A ver. Es un comunicado importante. ¿Quién lo envió, ah? ¿Daniel o tú? Daniel, ok. Daniel Alama, aquí está. Uh, hasta que llegue, hermano. A mí no me llega. ¿No pueden acercarse? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, dice. Dice, juez otorga medidas cautelares al Club Sport MLEC y se juega con público. Resolución del COE sin efecto por orden de juez constitucional. Todas las localidades habilitadas. Juez constitucional otorga medidas cautelares al Club Sport MLEC. Desde un inicio... ¿Mande? Bueno, hay una cosa. Ya, ya está. No puede ser con el público al 100%, ¿ah? Ah, ya. Perdóneme, sí puede ser. Lugar abierto. Porque ya está a cielo abierto, al lugar abierto, ya están al 100% los aportes. Exacto. Solo el 75% en lugares cerrados. Déjame oír, perdón. Bueno, le cuento que hoy... Ya, entonces sí puede jugar con público completo. El Club Sport MLEC juega hoy con millonarios de Bogotá en su explosión azul. La noche azul, ¿no? La noche azul hoy día. Ahí está. Correcto. Ya. Entonces... Ah, ya. A ver, mira. Ese es otro. El aniversario... De la muerte de Julio Joramillo. ...luctuoso. Sí. Del fallecimiento del ruiseñor de América. Nueve de febrero. El forzal de América. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, de fallecido, sí. De fallecido, no es el cumpleaños, sí. ¿Cuántos años, productor? El mejor cantante que ha tenido el país. 34. 34. 34 años cumple de hoy y el ruiseñor de América. Curió a... 44. 44 años cumple de fallecido del ruiseñor de América. Yo siempre he dicho que lo perdimos... Lo perdimos muy joven. Sí. Y también quiero hacerles la invitación que hoy, en Radio Galaxia la Mejor, tenemos las tres ediciones, un especial del ruiseñor de América, como nunca antes lo vivió y lo escuchó con todo su séptico. No le creo. ¿En qué día les dijeron? Hoy, a las 3 de punto de la tarde, conmigo por la señal de Galaxia, la mejor 88.5. 88.5, ya saben, pues ahí está Allison, va a poner toda la música de una. En Galaxia, la potra de Galaxia. Desde las 3, ¿no? A partir de las 3 de la tarde. Perfecto, qué bien. Tienes las emisiones conmigo y la próxima 8 en punto de la noche con la roca de oro por la señal de Galaxia, la mejor. Muy bien, amigos televidentes. Ahí tenemos, tienen todo el día para disfrutar la música de Julio Ramillo, desde las 3 de la tarde con Allison y de ahí para adelante, tres programaciones de homenaje al ruiseñor de América. Pero por supuesto, bueno, amigos televidentes. Oiga, nunca, nunca me voy a olvidar de la voz de don Carlos Armando Romero Rodas a las 4 de la mañana diciendo, murió Julio Jaramillo. Nunca me voy a olvidar, hace 44 años, imagínense, yo tenía 5 años. Ya sabes que el maestro, Carlos Rubiro Infante decía que Julio Jaramillo cuando nació no lloró, cuando recibió sus primeras nalgadas ella cantaba, por algo es el ruiseñor. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Si Dios me permite, mañana estaremos con ustedes. Buenos días.